Esto pasó en Radio Noticias. Carandirú Percusión Carandirú es el nombre de una cárcel de Brasil Hay una película también y demás Y por eso le pusimos el nombre a la banda Y Percusión porque hacemos percusión Estamos de San Vicente, zona sur de Buenos Aires Y nada, hacemos lo que nos gusta Un ratito mientras nos dejen Hacer un poquito de ruido Hola, soy Conrado Hola, Víctor Hola, Fran El huevi, poniendo la pava del mate Como un grupo de percusión que nosotros tenemos Y lo que trajimos para tocar son dos zurdos Repique, agogó o repinique Redoblante, timba y sicuayos Con eso es lo que vamos armando Como la batería para poder sonar Estuvimos, llegamos el viernes A las 7 Sí, a las 7 Y a las 7 y media ya estábamos en la playa La idea es venir, tocar Venimos siempre un fin de semana Nosotros durante el año Tocamos en cumpleaños de 15 Casamientos, todo tipo de eventos Animamos fiestas Y después, como premio así O como cierre del año Y principio del que empieza Venimos a la costa Todos los años Siempre venimos a Santa Teresita A las Toninas Este año elegimos Es el segundo año que venimos por acá, ¿no? La gira consiste en playa Durante la tarde Estar un poco de ruido Nada A contagiar a la gente Promocionarnos para durante el año Y después, bueno Cuando nos dejan, peatonal La energía se contagia Muy buena vibra La gente que viene a vacacionar Le gusta Es algo diferente Transmitimos buena onda Y la idea es compartir Sin ningún fin de lucro Nosotros venimos a mostrar Lo que hacemos Por eso venimos No a hacer temporada Ni a trabajar Venimos a mostrar lo que hacemos Venimos nada más Que un fin de semana Durante todo el año No pasamos la gorra Lo que hacemos es A través de unas pulseras Que tenemos que Compramos nosotros La pulsera sale a 30 pesos La vendemos a 30 pesos Para que tiene el nombre de nosotros Para promocionarnos Y el tema de la pagina La pagina es En Instagram Carandiru-percusión Acá vos Más rápido Y el tema de la pagina Y el tema de la pagina Y el tema de la pagina Somos Radio Noticias Y el tema de la pagina Y el tema de la pagina